En cosas raras que pasan en la ciencia, una avispa tiene nombre de dinosaurio. Había un dinosaurio con ese nombre y se lo cambiaron. Y ahora la avispa no tiene ese nombre porque también se lo cambiaron. El nombre en cuestión es Microseratops. Y si a mí me preguntan, suena como nombre de ceratópsido. Triceratops, protoceratops, Microseratops. Pero en 1952 a una avispa la nombraron con el género Microseratops. Y en 1953, tan solo un año después, nombran a un dinosaurio ceratópsido pequeño Microseratops. Y realmente por muchos años compartieron el mismo género a pesar de claramente no estar relacionados. Corría el año 2008 y se dan cuenta de esto. Entonces le cambian el nombre a Microseratops. Y si, sale en la película de Jurassic que por eso me acordé de este chisme. Pero ojo que en algunos lugares lo siguen denominando Microseratops, pero el nombre correcto es Microseratops. Y lo irónico es que a la avispa también le cambiaron el nombre.